Si hermano, toma adelante Entonces estamos aquí en la Lucid Round En Tecno House Lucid Round 3 Nuevamente les comento que tenemos a Core War, un jugador de Robin De acá en la región del video Bio Contra, Udek Brato Personaje que ya conocen ya que Conoció a nivel nacional Por ser el más cómico Hablamos aquí, Brato con Don Mario No, con Don Mario Brato jugando con Don Mario Contra Core War Que usa su Robin Robin macho Para destacar ya que casi todos son a la ruina Todos amamos a la ruina Uy, ese juego de Bakker Es súper bueno, yo creo que Más efectivo cuando Están en el medio de la taba, porque puede seguirlo Oye, Brato ya metiendo Una presión bastante grande, teniendo un porcentaje De daño como ventaja Down B, 72, le fascina Uy, tanto escudo para nada Uy Intentaba hacer el... Chaneárselo ahí con el Down B Pero parece que no puede El es más bien puesto Pero no le resultó el grimpeo Y el grimpeo contra Don Mario es necesario Uy, esa escapatoria que le fascina hermano Down B, Up B Ya que es muy rápido Tú lo vayas a castigar Y se lo lleva de Backthrow Se lo lleva de Backthrow Se lo lleva de Backthrow Mato Baku ahí, el rol adentro Grab y Chao Demás, esa es la gran Matotaku Y lo manda a bañar, pú Sí, pú Dice A bañarte Hijo de la Sagura Uy, aquí vemos a Bratu Está tomando tu distancia Mira, el juego de Píldora ahí Te recetó toda la semana Paracetamol Omeprazole El Gol Profeno, quieto, Profeno Quieta No Uy, ya Uy, le fascina a Aper Dombi Uy, pero ahora tenemos a Corwall Lo manda para afuera 107 de daño Pero volvió Lo fue en parrilla, Backer Castigando con un Dacha Attack Lo quiere ir a buscar Y oye, qué arriesgado Para poder salir con Don Mario Sí, Don Mario si sale Deja el tecno cerrado Sí, lo deja Para solo ir todo para nosotros Pero no vuelve Pú No vuelve No vuelve No vuelve al Stage No puede ser Y ya Volviendo con una igualdad Stock Una diferencia Bastante notable En porcentaje Pero puede ser bastante rápido Lo que puede pasar Un Backer Para sacárselo de encima Agarra el libro Tiene el libro en las manos Pero no lo lee No tiene la mierda Nomás, nada Uy Con bitos Con bitos, con bitos Don Mario si quería poner la Ay Uy Ese Daunti La Aby Igual me di por parte de Cold War Ya lo tiene afuera Esto se lo siente Y peor Uy Que buena lectura Y fue muy bueno Porque el Cold War saltó así Y le dijo Ya no, no te voy a cubrir Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay Oh, lol, lol, lol Le respetó Toda la semana Hermano Le dio Le dio Mebrasol Para el año entero Para que no le doliera La guatita Hermano Le respetó Traumatólogo Para tal La raja Que le puso Después lo va a mandar A quinesiólogo Para poder hacerle rehabilitación Uy Después va a tener Que ir a la radiografía Para ver Cuántos huesos Se rompió Y no le va a salir Nada barato Ya pegando Uy Me cochino Cochino Uy Call War volviendo al neutral Perfectamente Viendo una pie ¿Te le fascina poner una pie? Cubriendo ahí La etapa Uy A ver Cuando será mía Le dijo Como manche a los botones De colea Uy Se está pasando Las películas La serie El chingo Calle Uy Casi se lo lleva Con el carrero Como lo condicionó Lo tiene ahí Uy Lo salió a buscar Pero ¿Qué le pasó? No me he puso Estaban haciéndola muy bien ¿Qué le pasó? No me he puso Está dando vuelta La situación Muy rápido Bueno De hecho Así mismo Me dio vuelta La última partida Si me empezó A sacar la chucha Y de repente Paso Downer en la esquina Brígido ¿No? Me meó en la jeta Hermano ¿Te marcó terreno? ¿No? Con el 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 Ferro Andameando todo ¿Por qué no? Marcando terreno Tenemos silla match Oh Tenemos Tenemos match Aquí entre la silla Y el Friker Parece que el Friker Ganó ¿Se lo destruyó? Lo levantó de Q Podría decirte Estar atento al Faitan Porque está afuera ¿Me puedes abrir? Porfa Estoy afuera ¡Épico! ¡Épico! O sea Aquí me quedo Abogado Volviendo Volviendo Al El 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 Segundo game Ya La verdad No sé cómo Poder dar un pronóstico De esta pelea Porque Core War Se supo desempeñar Bastante bien Y Brato mantenía La ventaja En cada momento Pero aún así Fue una situación En la cual fue un error Netamente El que llevó Su último stock Grav Con un rol Bastante bueno Bastante inteligente Lo que hizo Brato En ese momento Buscando un rol Para poder castigar El El Ataque consecutivo Que estaba haciendo Core War Core War Espaciando Súper bien Su aéreo Utilizando las plataformas Para su beneficio Ya que Don Mario Ahí Le está tirando las filtras Tecno House Recuperándose Absorbiendo el daño Mientras le metía Un poquito más de daño Le deja ¡Uy! Un Abbie Que salió De granada Amigo Muy rápido Abbie Y ¡Uy! Muy Y fue una Una reacción más excelenta Pero fue Bien ejecutado Por parte de El combo no habrá salido Pero fue una idea Esplendida Ya tienen ¡Uy! Le mandó el Coscorrón en la cabeza Hermano Le salió un Cototo Un 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 ¡Uy! Lo puedo buscar Con Nail Dejando Even Que 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 Fuerte Pega eso Con Nail No son Nail Cueruna ¡Uy! Ya volviendo Con la partida Me hayan Distraído ¡Eh! Bratu ¡Uh! Muy buena Forma de Spaciar Pero Finalmente Terminó Siendo Castigado Quizás No sea La mejor Opción Pero Bastante Custom lo que estuvo haciendo Y a Corwar Le mandó el Dutch para atrás Buscando el salto Bratu vuelve de manera increíble Buscando un Darebacker Para Tirarlo fuera del Stage El Senair que sale a buscarlo pero no lo aniquila Volviendo nuevamente al centro De la etapa, manteniendo una Ventaja de Stage, ahora Bratu Teniendo la ventaja de Corwar saltando Gastando el Air Dutch, Bratu lo tiene agarrado ¡Uy! ¡Se lo lleva con un Upper! ¡No, amigo! ¡Se lo llevó con un Upper! Ahí tratando de leer el Air, el Roll, bastante apresurada Su reacción pero estaba buena Bratu andando sus combos con Grab, lo Upper a Neir que no pudo Conectar siendo castigado por Corwar Que ya lo tiene fuera de Stage Sabe muy bien la desventaja que tiene Don Mario fuera de la etapa Y ahí... ¡Don Mario! El Jab, Jab Para... ¡Uy! ¿Qué? ¿Lo mata? ¿Se lo lleva? No, 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 no Y... Quizás debería haber esperado un poquito más Para ver si habrá toda una situación ¿Qué tal? ¡Uy! ¡Llegó! Ya, con una ventaja... ¡Uy! ¡Esa Píldora Upper le leyó el ataque, el aterrizaje! Le hizo... ¡Dudepot Dodge! No lo pudo castigar Corwar... ¡Uy! ¡No! Era muy buena situación Nuevamente no se lo castigó Y ahora se lo llega con un fail Que está bastante poderoso Dratu mandando los combitos con Píldora Upper Que acumula bastante daño Quizás no sea un combo tan consistente en esta situación Pero genera daño y descoloca demasiado Yo creo que... El hecho de que no se conozca tanto el personaje Descoloca mucho Y... Un... Un... Un Dombi que lo manda lejos Dratu tratando... ¡Uy! El librito que le devolvió El golpe que Dratu no pudo aceptar Eh... Corwar cargando sus venas austral ya totalmente cargados Eh... Quizás buscando la situación para poder conectarla Y meter más daño Eh... Ya... Dratu, eh... Predominando el control del stage Ahí está ya 25% de daño No metía mucho Yo pensé que metía más Eh... Creo que se metía más Terrible de Roboto ¡Uy! Las dos Píldoras, hermano Que... 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 Se lo llevó con un Upsmatch Se lo llevó con un Upsmatch Amico Bratu 2-0 Felicitaciones a Corwar Felicitaciones a Bratu Eh... Por las posiciones que están adquiriendo